Cuna de todos al saquear Siglos de sangre, herencia mortal Sin voluntad, al ayudar, nada cambiará Al otro lado, nunca miramos Nos esforzamos por ignorar Al otro lado, nunca miramos Nos esforzamos por ignorar Un horizonte por duplicar Banco de pruebas o enfermedad La esperanza se dominará Una vez más Al otro lado, nunca miramos Nos esforzamos por ignorar Al otro lado, nunca miramos Nos esforzamos por ignorar Hay que esperar a rescatar la memoria Hay que esperar a liberar su historia